Sí, con la señora María, por favor. Sí, soy yo. Mi apellido Estado, soy arzobispo regional de la Conferencia Episcopal, me encargo de todo el tema administrativo. Sí. Es referente a una solicitud que tiene usted con un enlace. Sí. En la capilla de Santa Quiteria, en Ciudad Real. Sí, correcto. Le comunico que se han puesto en contacto directamente con nosotros en la diócesis de Ciudad Real, donde hay una superposición de fechas. Pero si en mi pueblo no hay ninguna esa fecha. Lo que procedería a darle yo a usted es la posibilidad de elegir alguna otra iglesia más grande. La posibilidad que le puedo dar es que usted se desplace a la iglesia de Ciudad Real. Que no, que no, que no, que yo en Ciudad Real no me caso, que Ciudad Real no pinta nada en mi vida. Bueno, a partir de ahora pintará si usted se casa ahí. No, 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 que yo no voy a elegir ni otro día ni otra parroquia, que yo me voy a casar en la iglesia de mi pueblo el 2 de septiembre. Vamos, por un capricho de una persona no... No es un capricho, no es un capricho. ¿Le puedo dar alguna iglesia en Madrid, si usted lo prefiere? Es que yo me quiero casar en la iglesia de mi pueblo. Le estoy dando a usted la posibilidad de casarse en una iglesia mayor. Que no me voy a casar en una iglesia mayor, porque es que yo ya lo hice con tiempo y yo me voy a casar el día 2 de septiembre en la iglesia de mi pueblo. Pero no lo habrá hecho con el tiempo suficiente, entiéndalo. ¿Cómo que no? Si me casaste un año. Pero si en mi pueblo nos conocemos todos... ¿Cómo que está casada en ese año? Que ya me está tocando las narices. Esto es que yo no quiero ni Ciudad Real, ni Madrid, ni ningún sitio. Que yo me caso en Santa Quiteria. Es usted la que me está dando las posibilidades de casarse en Ciudad Real o en Madrid. Que no cojo que yo no me voy a casar ni en Ciudad Real, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Que me voy a casar en Santa Quiteria. Entonces se tendrá que elegir otra fecha. Pues no voy a elegir ninguna otra fecha, porque ya lo tengo todo organizado. Pero no es mi problema que usted se... Bueno, no, ni el mío que usted me esté llamando ahora. Porque yo ya lo tenía cerrado. Le estoy llamando con tiempo. O sea, una cosa... Que no es tiempo. Que quedan tres meses. ¿Tiene tiempo para rearmar todo? Que no tengo tiempo para rearmar absolutamente nada. Pero no... Y además que no lo quiero rearmar. Que yo me caso en la iglesia de mi pueblo. Pero por un capricho no podemos... Que no es un capricho. A ver, la única otra posibilidad que le puedo dar en su pueblo... En mi pueblo no hay más iglesias. Que adormen la puerta. Es darle la opción de que a usted le acasen unos testigos de Jehová. Sí, testigos de... O por algún rito vudú que eso lo puede... Sí, no, eh. Sí, venga, así. O podemos dejar todo como estaba, pero si usted me demuestra su cristianismo. Sí, mi cristianismo. Tenemos que rezar un Padre Nuestro o algo. Mire, si usted lo desea, repita conmigo. No voy a repetir. Padre Nuestro. No voy a repetir. Padre Nuestro. Que no voy a rezar. Repita conmigo, por favor. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Que escuchas Levántate y Cárdenas. Joder. ¿Tú crees que esto es normal? Esta es una broma que te está gastando Pablo, tu jefe. Cabrón. No solo a ti, sino a otros compañeros tuyos también le estamos gastando bromas. Joder. Es unos cabrones. Bien. Gracias.